Hola a todos Soy Peter Y hoy vamos a jugar Happy Wheels Vamos a ver, pues Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Qué niveles, carga rápida ya Ya me dio el display Vamos al chico El chico os visto ¿Qué fue eso? No me va a volver a pasar ¡Ah! 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 ¡Mari! ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué? ¿Valdafón? Vamos a ver otro nivel Pixel Delivery Pizza La Pizza de Don Cangre ¿Qué? Toma Toma ¿Dafón tan rápido? No Vamos a ver Vamos, vamos, tú puedes, niño Vamos, niño, tú puedes, tú puedes Creo que no lo logro Bueno, vamos a ver otro nivel No look Paul No look Paul Wee Oh 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 What was that? Oh Oh What the fuck vamos a ver vamos, si se puede, si se puede, si se puede que coño si se puede no, estaba a punto de pasarlo otra vez porque vamos, esta es la última oh, rayos, tuve que ser ahí me harto este nivel vamos a ver, sacscottgames, lo Sorry, there was a problem in the place with the Moon Tracking Yeah, let's see Now, yes Weeeeee, nanny Ah, 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 muy rápido, muy rápido Oh, no Let's go, let's go Let's go So let's go faster then Faster, faster, sorry Faster, faster, geez Let's go, I can now, I can now Let's go, I can now Si, 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 si Despacio, despacio Mierda Ya pasa, ya pasa Está hablando por Facebook I will survive I will survive I will survive I am not sure Ow, 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 ow Where is Where is Where is I survive What the fuck The fuck The fuck The fuck Ay, I'm hurt Ay, do you know what? It's a lot It's possible Ah, I'm going to save this Of course Of course Of course It's possible Yes, it's possible I'm going to try it again No, they're not going to kill me Now, I'm going to kill you 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 Oh my God Oh my God That's supposed to be a pain Only for pros I know What the fuck Vamos a ver... ¿Qué hice? ¡Dios! Ahora... Survivor of Die. Vamos a jugar este. ¡Wii! Bueno, no pasa nada. Morí. ¡Vete, Nicolás! En serio. En serio, vete. En serio, vete. Un toque. ¡No, sí! Sí. ¡Wii! 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 ¡Won the fuck! ¿Qué pasó? Otra vez. ¡Wii! 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 Ah, ah, ah What the fuck? Uy, uy, no me agarré la moneda No, 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 no Otra vez No, no Otra vez Oh, no ¿Por qué no puedo agarrar esta moneda? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Se va a punto de agarrarla Otra vez Rayos Rayos No Si, si, no Y martes a otro nivel A level Vamos a esperar un ataque Ok Y ahora si Y ahora si No Oh, mi culo Ah 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 Vamos a río Uuuuuu! ¿Qué va yo? ¡Wiii! Nooo! No puede... No! Es que si... No se me siguen hablando por feo Clavado Ay, me mató Soy malo con el pobo Soy una señora gorda Ya fue Bueno, comenten y likeen el video Si quieren Bye